Soy Sumic Tío, me presento, estoy tranqui porque a mi me sobra el talento Voy a hacerlo como yo lo sé hacer, ponte los cascos que voy a darte un poco de placer Auditivo a través de este sonido tan único que traigo Tengo un problema y es que rimo a diario, cada día del calendario Esto es crónico y viene pa' quedarse, pero lo bueno es que no es un desastre Sino que es puro arte cuando cojo el sample, porque el rap me va como un guante El lápiz me va como anillo a dedo, y lo que es más bueno es que escribo y no dudo Mi flow con contenido va más buscado que la suerte del dado de un casino de Las Vegas Y esto es lo que hay, ando rapeando con mucho style Yeah, yes I touch the sky, and it feels so good to take a flight Yeah, yes, it's time to say bye, I'm leaving all the shit behind No more routine that kills my vibes, it's my mom for a star to shine Tienes que saber que tengo todo el control, como el Barça de fútbol En el 2009 con el balón, me llaman el crack, el campeón Porque jugando a este juego, soy más bueno Si esto lo comparo con ajedrez, a ti no te dejo ni un peón No tengo competición Y esto es lo que hay, ando rapeando con mucho style Yeah, sí he tocado el cielo, y se siente muy bien cuando he hecho el vuelo Oh sí, yo te lo cuento, lo dejo dudo atrás en el tiempo No quiero vivir esta rutina, lo siento Que estoy brillando, es mi momento Yes, todo es lo que hay, ando rapeando con mucho style Yeah, yes I touch the sky, and it feels so good to take a flight Yeah, yes, it's time to say bye, I'm leaving all the shit behind No more routine that kills my vice, it's my mom for a star to shine Sécate la baba que te cae de la boca, como cuando ves un plato de langosta Hostia, si imagino tu cara frustrada, y tú decías que no valía para nada Estoy relajado, escuchando el flow que sale cuando grabo Porque mola demasiado, si esto fuese un mineral sería todo dorado El día antes de esta grabación, no sabía que base escogería para la canción Y menos del tema que hablaría, pero yo sabía que causaría repercusión Yes, todo es lo que hay, ando rapeando con mucho style Yeah, sí he tocado el cielo, y se siente muy bien cuando he hecho el vuelo Oh yes, todo es lo que hay, ando rapeando con mucho style Yeah, yes, and I touch the sky, and it feels so good to take a flight Yeah, yes, it's time to say bye, I'm leaving all the shit behind No more routine that kills my vibe, it's my mom for a star to shine